La vuelta que da la vida, yo te puse en mi camino Ser humilde es tu bandera, bien lo sabe tu amigo Eva, la mejor venicio, te la brindo con amor Y tan nada más que gitana, tú me tienes que decir Que cuáles son las flores que embellecen tu jardín Y tan nada más que gitana, tú me tienes que decir Si lo que hablas de tus rejas no se enamoran de ti Báilame, muévete con este ritmo, tú no sabes que Tu corazón está digno, gozalo otra vez Ser la reina de la noche, tú ya tienes el poder Baila hasta el amanecer Como tú no hay ninguna, con el semblante de una diosa Llena de fantasía, ya es la más avergonzada Y en el corazón te envía de pasión Todos y todos los gitanos cantamos para ti Cantamos con el alma nuestra amistad sin fin Todos y todos los gitanos cantamos para ti Mujer no desespere, que tu primo está aquí Báilame, muévete con este ritmo, tú no sabes que Tu corazón está digno, gozalo otra vez Ser la reina de la noche, tú ya tienes el poder Baila hasta el amanecer Eva, tu estrella brilla cerca de la luna No tiene brujo en tu mirada, se refleja en el mar Eva, tu estrella brilla cerca de la luna No tiene brujo en tu mirada, se refleja en el mar Báilame, muévete con este ritmo, tú no sabes que Tu corazón está digno, gozalo otra vez Ser la reina de la noche, tú ya tienes el poder Baila hasta el amanecer Báilame, muévete con este ritmo, tú no sabes que Tu corazón está digno, gozalo otra vez Ser la reina de la noche, tú ya tienes el poder Baila hasta el amanecer Báilame, muévete con este ritmo, tú no sabes que Tu corazón está digno, gozalo otra vez Ser la reina de la noche, tú ya tienes el poder Baila hasta el amanecer Baila hasta el amanecer Baila hasta el amanecer Baila hasta el amanecer Baila hasta el amanecer